Música Rayo de Pueblo Paleta quiere ser todo un maestrazo Pokémon Así que con ayuda del profesor Oak, Rayo obtuvo su primer Pokémon Chispa y una Pokédex Hola amigos, bienvenidos a 8bit Players, yo soy Rayo Vamos a continuar con nuestra aventura Pokémon donde lo dejamos Si recordamos, nos entregaron a un Pikachu que le pusimos de nombre Chispa Tenemos a nuestro amigo rival que se llama Juanito Y ahora vamos a embarcarnos en nuestra historia, estamos libres, estamos aquí en el laboratorio del profesor Oak Así que vámonos Ok, vámonos de Pueblo Paleta Tenemos que ir hacia Pueblo... el pueblo que está aquí arriba, que es Pueblo Verde Ok, aquí... ¡Ah, caray! Me acaba de interceptar esta señorita Hola Rayo ¡Hora! Pero mira, qué monada tu Pikachu Que no se separa de ti, sois tal para cual Toma esto, es el regalo perfecto para el dúo tan cuco que formáis Has conseguido un conjunto deportivo Has puesto el conjunto deportivo en la maleta ¿Por qué no pruebas a ponerle este conjuntito a Pikachu? Así irán a juego mientras viven mil aventuras ¡Oh! Creo que Pikachu quiere ponerse un trajecito ¡Pikachu! Chispa no cabe de gozo en sí mismo A ver... aquí le vamos a poner... ¿Qué es esto? ¡Jugar! Cuega con Chispa, mueve repetidamente el cursor en forma de mano para acariciar a Chispa Pulsa... Pulsa Z, R o A para darle un golpecito Para elegir qué punto quieres Ok, vamos a intentar hacerle... Aquí A ver, otra vez, vamos aquí, agarramos, le hacemos así Y... ¡Ándale! Una rascadita a Pikachu Y luego le vamos a picar el cachete Toma, pícale un cachete ¿Un ojo? ¿Te parece un ojo? ¡Ah! Se enojó porque le piqué un ojo ¡Órale! Rascamos la pancita Y se pone muy feliz este Pikachu Muy bien, ya vimos que... Se pone muy feliz y le rascamos la pancita ¡Jijiji! Me parece que Pikachu quiere jugar contigo No olvides prestarle atención de vez en cuando Abre el menú con el botón X y selecciona la opción jugar con Chispa Siempre que quieras darle unos mimos Así que si queremos pasarle un rato jugando con Chispa Pues nada más tenemos que acariciarle la pancita ¡Vámonos pues! Vamos a esquivar a estos Pidgeys No nos interesan Vamos a subir por aquí Aquí está este señor Chisito No, vamos a hablar con él No nos importa mucho Sigamos nuestro caminito Porque tenemos que llegar al siguiente pueblo Y aquí tenemos a este chamaquito Que nos quería retarlo otra vez Se han encontrado nuestras miradas Ya sabes lo que eso significa Sí, que nos gustamos Pero tienes que vértelas con mi Pokémon en combate ¡Ah! Yo pensé que era otra cosa Vamos pues El joven Cecilio te desafía ¡Cecilio! ¡Qué bonito nombre! Tus papás te querían mucho Y saca un ratata ¡Vamos Chispa! Vamos a ponerle un poco de emoción Échale unos rayitos ¡Impacto bueno! ¡Tómala! ¡Ah! Está paralizado ¡Pobrecito! El enemigo ha usado placaje Y nos da un tope Vamos a acabar con él Dale un ataque rapidón Chispa usa ataque rápido Y ¡Toma! El ratata enemigo está debilitado Chispa ha ganado 12 puntos de experiencia El resto del equipo ha ganado también puntos Y el joven Cecilio perdió ¡Ah! Pero qué fuerte eres Has ganado 60 pesos por vencer Has obtenido 3 Pokéballs Cada que derrotamos a un entrenador que nos encontremos Nos va a dar dinero Nos va a dar experiencia Y nos va a dar Algunas Pokéballs Mira aquí está Juanito ¿Qué onda Juanito? ¿Qué traes? Anda Qué contento se te ve rayo Vaya Así que has ganado un combate contra un entrenador Genial Pues ya que estamos Aprovecho para darte un consejo Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir Habrá perdido PS o PP O ambos Así que llévalos a un centro Pokémon Para que se recuperen No se tarda nada Y encima es gratis Si es gratis Sin problema Después de mucho combatir Las fuerzas hay que resarcir Que no se te olvide Es como un dicho de abuelita ¿No? A ver si se acaba de aventar ese Juanito Ok Vamos a probar entonces Ir al centro Pokémon Vamos a Curar a nuestro Chispa Que es el único que ha peleado Sí Queremos que descansen Por favor, enfermera Te encargo mucho mis Pokémon Son muy valiosos No me los vayas a perder Pero qué bonito se ven Muy bien Ya están curados Tus Pokémon han recobrado toda su energía Esperamos volver a verte Muchas gracias, enfermera Vámonos de aquí Muy bien Saliendo de este pueblo Aquí hay un señor A ver, ¿qué nos quiere decir? Pues dice que vayamos con muchas Pokéballs Porque si se acaban Nos puede pasar Algo malo Ok Para acá que hay Hay un caminito Vamos a caminar Sigamos caminando Dice ruta 22 Creo que para acá no era Aquí hay un caminito Aquí hay una zona de hierba Vamos a caminar por aquí Nos vamos a encontrar Que esto está cerrado Por lo que estoy viendo Así que por aquí Ah, nos encontramos Una Pokéball en el piso Has hallado 5 Pokéballs Mira Qué buena Qué buena suerte tenemos El día de hoy Vámonos Corre, corre Muchachito Corre, rayo Corre Hay que hacer mucho ejercicio A ver Si aquí nos aparece Algún Pokémon diferente Ahí hay un Ratata Que no nos interesa Ya tenemos uno Gracias No tienes por allá Un amigo Alguien Diferente Otro Pokémon Mira Un Nidoran Yo quiero ese Pokémon Empezamos de suerte Tenemos aquí Un Nidoran Y creo que es Macho Sí, es Macho Ok Nidoran salvaje Te acaba de cortar el paso Vamos a aventarle Una Pokébola Toma, chiquito Excelente Qué buen lanzamiento Estamos de racha, muchachos Y atrapamos Un Nidoran Ya está atrapado Perfecto Se une a nuestro crew A nuestro equipo Y aparte traía una valla Suben de nivel Qué buena onda Tenemos un Nidoran Bueno Vámonos de aquí No creo que encontremos Algo más Con permiso Señora Ratata Estamos en Ciudad Verde Ok Aquí en Ciudad Verde Hay una casita Aquí está la tienda Donde vamos a venir A comprar cositas Vamos a comprar Pociones Vamos a comprar Todo lo que necesitemos Para nuestro viaje A ver Don Panchito ¿Qué me vende? ¿Qué me está ofreciendo? Ok Tenemos Pokébolas Vamos a comprar Unas ¿Cuántas? Tenemos 3.000 Vamos a comprar Unas 10 Pokéballs Sí Si las quiero Gracias Ah mira Nos regalaron Una Honor Ball Muchas gracias ¿Qué más tienes? Tienes una poción Antíoto Antiquemar Despertar Vamos a comprar Un par de pociones Por aquello De que vaya a ser El diablo Y se vaya a poner Esto medio feo Así que nos llevamos Unas pociones Muchas gracias Señor Panchito Este muy bien Me saluda su esposa Y ya me voy Muy bien Aquí tenemos Una casita No creo que sea Muy importante De este lado Hay una señorita Y aquí está Lo que nos truje El hincha Gimnasio Pokémon De Ciudad Verde Las puestas Del gimnasio Están cerradas Uhhh Que la canción A ver Viejito Dígame Usted sabe Házame el chisme Este gimnasio Pokémon Está siempre cerrado Me pregunto ¿Quién será el idea? ¿Quién será el idea? No lo sé Vámonos pues Entonces Si no podemos Hacer nada más En este pueblo Vámonos para El bosque verde Si no mal recuerdo Pistas de entrenadores Ok Así pueden jugar Dos amigos juntos Ahorita no nos importa mucho Vámonos Caminemos por aquí Aquí hay una zona De hierba Aquí puede aparecer Algún Pokémon A ver Vamos a darle Una pequeña checada Salió un Pidgey No nos interesa Un Pidgey Vámonos Vamos a entrar A este pequeño túnel Hola señorita Usted está muy guapa Voy a usar Un movimiento Del mismo tipo Que de tu Pokémon Verás como así Haces más daño Me parece lógico ¿Y ustedes Que me dicen? ¿A quién estás esperando? ¿Piensas ir Al bosque verde? Pues ten cuidado De no perderte Que ese es un lugar Que ese lugar Es un auténtico laberinto Muy bien Vamos al bosque verde Ya estamos en el bosque verde Vemos la iluminación Aquí tenemos a este jovencito Vamos a saludarlo He venido aquí Con unos amigos En busca de Pokémon insecto Si quieres librar combates Estarán encantados De hacerte los honores Muy bien Vamos a caminar por aquí Aquí hay una señorita Y esta señorita Nos va a desafiar A un combate Vamos chispa No hay que tenerle piedad Porque sea mujer La chica Sonia Te desafía Saca a Ratata Vamos chispa Impactrueno Toma Ay nos enseña las pompas Como burlándose Y creo que ese ataque Nos baja la defensa Muy bien Vamos a acabar contigo Otro Impactrueno Para que aprendas A no enseñarme las pompas Toma Pum Hasta la vista muchachito Hemos derrotado a tu Pokémon Entréganos tu dinero Nos dan experiencia La chica ha perdido No me lo puedo creer Dice Y nos da 80 80 pesos O que dinero Como se diría No se Has obtenido 30 Pokéballs Muy bien muchachos Vamos a seguir Caminando por el bosque verde Vamos a ver que más encontramos Aquí hay un Pidgey No queremos un Pidgey Un Odish Ahí vemos un Pikachu Esto es un Pikachu Pero por qué brilla ese Pikachu Acaray Que nos acabamos de encontrar A un muchachito Y este muchachito Nos está retando A un duelo Cazabichos Mariano Te desafía Cazabichos Saca a Witty Un gusanito Vamos Pikachu Vamos a acabar con su gusanito Impactrueno Acábalo Toma De un golpe lo acabó Bueno Es que también era un nivel 3 Muy bajito Pues obviamente Pikachu Lo iba a hacer pedazos Chispa Acaba de subir de nivel Ahora es nivel 8 Y el cazabichos ha perdido Me has hecho morder el polvo En una brisa Y rara de ojos Puede que también Te pones tú a pelear Con entrenadores Y tienes un bichito Que no hace nada Así cualquiera Así como se le ocurre Ok Aquí hay un Pikachu Brillante Un Pikachu Decía grande Ok vamos Accede a la bolsa Selecciona la valla Que quieras utilizar Ok vamos a hacer Eso que nos están recomendando Vamos a agarrar Una valla Frambu La seleccionamos La usamos Y Andale Se la acaba de comer Ok vamos a apuntarle Y aventamos La pokebola Un buen lanzamiento No fue excelente Pero Creo que nos vale Para atrapar a este Muchachito Ay se escapó Casi lo consigues Otra vez Genial Ya está Pikachu atrapado A este Pikachu Lo atrapamos Porque brillaba Y no sé Qué significa eso Nos da Nivel Experiencia Todo normal Pero ¿Por qué brillaba? No entiendo Eso de Que brillen Los Pokémon Ha de ser Porque son Más raros Aquí nos está diciendo Pues no nos da Nada especial No nos No No nos has dicho No nos dijo Nada especial Así que no entiendo Muy bien Por qué brillan Unos Pokémon U otros no No nos dio Nada específico No fue Un Shiny O algo por el estilo Vamos a atrapar A este A este Caterpie Ahora Ay Lo vente mal Un tiro excelente Este Pokémon Sí quiero que esté En el equipo Oye ¿Te escapaste? ¿Qué? Ay Gusanito rebelde Sí tú Rebelde Ahí te va Órale Entra la Pokébola Que se va a escapar Ni que nada Ya está Caterpie Atrapado Listo Tenemos a Caterpie Aquí tenemos A un Wheatley También vamos a Llevarlos ¿No? No creo que sea Parte del equipo Porque no me gusta Mucho este Pokémon Se me hace como Feito Pero Vamos a Atraparlo Porque Pues no más Ay Que tiré la Pokébola Es espantosamente horrible Vamos Gusanito Lanzamiento excelente Gira gira Pokébola Vamos Se escapó No puede ser Bueno Ni modo Venga otra vez Lanzamiento genial Vamos a atrapar Al Gusanito Han Wheatley Y ahí está muchachos Está atrapado Tenemos Otro Pokémon Pero Este no va a ser Parte de El Crew Del equipo Perfecto Tenemos Un Wheatley Aquí hay otro Pokémon Que brilla Ah mira Aquí hay un Kakuna Vamos a también Atraparlo Por aquello De que está por aquí Y pues si ya estamos aquí Vamos a aprovechar Para atrapar Todos los que podamos Que sean diferentes Si son iguales No nos vamos a atrapar Ok Lanzamos la Pokébola Con un bien Pudo haber sido Un mejor lanzamiento Se acaba de escapar Otra vez Vamos a lanzarle Otra Pokébola Vamos a intentar Atinarle exactamente Cuando el círculo amarillo Se vuelve más pequeño Me imagino que Como en Pokémon GO Cuando el Aro Cambia de color Si es un color verde Es más sencillo Atraparlos Pero si es un color Amarillo O rojo Es más difícil Entonces hay que usar Otro tipo de Pokébolas O utilizar O utilizar Vallas Muy bien Ya tenemos Varias capturas Por aquí tenemos Un Una Pokébola Está aquí escondidita Mira nos dieron Cinco Pokébolas Muy bien Muy bien Aquí no hay Más Pokémon Unos raros Mira Aquí hay un Butterfree Este para que vean Si me gusta Así que vamos a Atraparlo Nada más que Este en particular Se mueve mucho Y aparte Es naranja Entonces me imagino Que es más difícil Atrapar Aquí sí Es más complicado Vamos a intentarlo Lanzamos la Pokébola De una manera Espantosa Otra vez Ahí No bueno Creo que ahora Que se mueven Es más complicado Lo apuntamos Le lanzamos La Pokébola Ahí está Ahora sí le dimos No le di muy bien Porque no salió Ni un bien Ni un excelente Ni nada Pero Ahí está Lo atrapamos Ven Bien Bien Está Butterfree Vamos a continuar Por aquí Caminando Ok Ya veremos Contra esta señorita Aquí hay bastantes Bastantes Pokémon Aquí hay otro entrenador Que nos está esperando Yo creo que va a querer Un combate Sí Va a querer un combate Así que Vamos a pelear Contra este muchachito ¿Cómo te llamas? El cazabichos Jano Te desafía Saca un Caterpie Y Chispa Vamos a hacerlo Morder el polvo Vamos a acabar Con él rápido Vamos a acabar Rápido Esta pelea Es un nivel 3 Con un impacto No tiene que ser Más que suficiente Para dejarlo Noqueado Adiós Hasta la vista Muchachito Y Terminamos Lo derrotamos Nos da dinero Pokeballs Vámonos Escuché algo raro ¿Qué fue eso? Nada Nada por aquí Nada por allá Aquí hay otra Pokeball escondida En la hierba Vamos a llevárnosla Tiene 3 vallas Frambu Perfecto Muy bien Esto nos va a servir Más adelante Un Pidgey No queremos un Pidgey Este juego Vamos a pasar ahorita No nos interesa mucho Estar peleando Con todos los que aparezcan Acá hay una señorita Que también vamos A darle la vuelta Porque Si no esto se va a hacer Muy eterno Y quiero que salgamos De este bosque En este capítulo Así que Vamos a seguir adelante Aquí vamos a esquivar A estos Pokémon Vamos a avanzar Aquí hay otro muchachito Nos venimos por acá Me imagino que Si es un laberinto Vamos a tener que Darle una vueltecita Para no perdernos Así que lo más recomendable Es ir Por los bordes Por las orillas Y ya si no funcionan Las orillas Pues ya empezamos A darle Por el centro Por ejemplo Aquí nos obliga A venir por aquí Pasamos por esta zona Ahí hay un Petterpie De color rojo Todavía no entiendo Muy bien esa dinámica De por qué brillan unos Y por qué otros no brillan Pero pronto lo vamos A descubrir Ok Avanzamos por aquí Aquí creo que Obligadamente Vamos a tener que Enfrentarnos a esta señorita Si Me imagino que esta Ha de ser la salida ¿Quieres saber un truco Para lanzar pokeballs? Si me gustaría saber un truco Porque la verdad es que He hecho unos lanzamientos Bastante Bastante Horribles A pesar de que soy Bien talentoso No me han salido Unos buenos lanzamientos O sea Los lanza un PG Hay una tabla Si no me recuerdo Cuando jugaba En el Nintendo Donde Explicaba Qué tipo de debilidad Tenían ciertos Pokémon Y si no me recuerdo Los voladorias Eran débiles Ante los eléctricos No me acuerdo Muy bien La verdad Si Súper eficaz Cuando marca que es Súper eficaz Es porque Tiene mejor desempeño Ese tipo de ataque Sobre ese tipo De Pokémon en específico Le hace más daño Entonces Hay que buscar Obviamente Que Cuando nos enfrentemos A un entrenador Usar el tipo de Pokémon Correcto Para poder derrotarlo Fácilmente Adiós señorita Nos dio 3 Pokéballs Y nos dio dinero Perfecto Por aquí Caminamos Vamos a seguir por aquí Pikachu Acaba de hablar Mira aquí hay otro Pikachu Ya no queremos más Ya tenemos 2 Gracias Venimos por aquí Vamos a caminar Me imagino que La salida está por aquí Porque A lo lejos Pude ver Que estaba por ahí La salida Vista para entrenadores Pásate por el laboratorio Pokémon Para que el profesor Oak Evalue El progreso De tu Pokédex Muy bien Aquí Caterpie Caterpie Y aquí tenemos A este Fulanito Que va a ser nuestro Último entrenador Al que vamos a derrotar El día de hoy Ya estamos viendo La luz La salida Del bosque verde El cazabicho Golpe crítico Golpe crítico Hasta la vista Metapod El cazabicho Summy Ha perdido Me rindo Eres muy fuerte Nos da dinero Nos da Pokeballs Muchas gracias Gracias por participar Muchachito Ponte a entrenar Porque la verdad Eres una vergüenza Mira que hay aquí Un Volvasor Este es un Pokémon inicial Obviamente Como no los obtuvimos Con el profesor Oak Vamos a tener que Atraparlos de manera salvaje Así que vamos A que atraparlo Le lanzamos una Pokeball Espantosamente horrible Otra más Esa si fue buena Por favor Este Este si lo vamos a poner En el equipo Porque Porque me gusta Este Pokémon Y aparte Es un tipo planta Es mucho más efectivo Que tener un Odish Es más bonito Me gusta más Y pues Hay cierta melancolía Y cariño Porque Es de los iniciales Chispa subió de nivel Muy bien Pues ya terminamos El El camino Del bosque verde No me pareció Un laberinto muy difícil Fue muy sencillo Aquí estamos saliendo Ya del Túnel Para entrar Al Siguiente pueblo Que si no mal Vi Era el Pueblo Bueno te da falta Aquí un camino Ah mira Estamos llegando ya Aquí estamos llegando A ciudad plateada Ok Y ahora tenemos aquí A nuestro rival Juanito Dice A ti yo te quería ver En esta ciudad Hay un gimnasio Pokémon En el Que podrás desafiar A su líder de gimnasio Y ojito con él Porque es Increíblemente fuerte Así que Si Es muy duro de pelear Más a tu favor Así tendrás Una buena motivación Para mejorar Gracias amigo Por lo que veo No parece que chispa Le falte motivación Muy bien Voy a darte esto Como muestra Dime apoyo Me está dando Cinco pociones Porque mi amigo Juanito Es muy buena onda Gracias Juanito Las he comprado Con el dinero De todas las victorias Que he conseguido Hasta ahora Si logras vencer Al líder Podrás ir Con la cabeza Bien alta Ánimo Para ser mi rival Es muy buena gente Muy bien muchachos Pues muchas gracias Por ver este video Vamos a continuar Más adelante Con nuestra aventura Pokémon Vamos a visitar Lo que es Este pueblo Y vamos a desafiar A su líder de gimnasio Yo soy Rayo Gracias por vernos Recuerden Suscribirse Activar la campanita Regalarnos likes Y nos vemos Más adelante